Mateo 10, del 17 al 22. San Esteban, lo primero es cuídense de los hombres. Es verdad que siempre queremos quedar bien con todo el mundo, pero no todo el mundo quiere quedar bien con nosotros. Incluso sufrimos la situación que muchos abusan de nuestra cordialidad. Y este incluso confunde en ofrecernos al otro con someternos en el otro. Por eso te vuelvo a recordar que es necesario que seas cuidadoso de lo que te rodean y sé prudente en lo que cuentas de tu vida y muestras de ti. Recordar que dar información de tu vida al otro es darle poder a ese otro. Pero también aparece, no se preocupen, cuando tenés una vida de fe y con la claridad de vivir, podrás enfrentarlo todo y saber que hay un Dios que sigue estando con vos en las buenas y en las malas. Algo que también aprendí es que en los momentos difíciles de la vida, cuando la gente nos señala y nos juzga solamente con el dedo, son pocos los que están. Mirá, en mi caso, cuando estuve tirado y la gente hacía turno para patearme con comentarios dolorosos, muchos amigos desaparecieron, incluso hasta curas. Pero quien apareció, mi amigo y las personas que estuvieron ahí al lado mío, me ayudaron a salir. ¿Y sabes qué? Quien te ayuda cuando estás tirado, debes rendirle lealtad, porque te ayuda desde Dios, te lleva a Dios y te recuerda para qué te quiere Dios. Por último, Salvará, no aflojes, no te tires abajo cuando la gente te quiere insultar y hasta te liquida con sus comentarios. Perseverá en la claridad de tus ideas y si hay paz en vos, entonces no le aflojes. La diferencia entre un cabeza dura y un perseverante es que el cabeza dura no tiene paz en su corazón y sabe que hay cosas que no están bien. El perseverante sabe que debe hacerlo, tiene paz en su corazón y dimensiona lo que está haciendo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.